Vamos hasta el departamento de Casa Pá para contarles acerca de un terrible accidente que terminó con la vida de una niña de sólo 4 meses de edad. Ahí estamos viendo, viajaba en una ambulancia. Ella era una pequeña paciente que era trasladada hasta la capital del departamento para ser atendida y para recibir una vía, porque en el precario puesto de salud no se contaba con esta herramienta. Debido a las inclemencias del tiempo, aparentemente, el vehículo terminó volcando y las 4 personas que iban en el interior de la ambulancia resultaron con diversas lesiones y entre ellas fallecía lastimosamente esta niña de sólo 4 años. Ocurría cerca de las 3 de la tarde sobre la ruta 8 en el cruce Caracaraí, distrito de Moisés Santiago Bertoni, departamento de Casa Pá. La víctima fatal era llevada hasta el hospital regional de la capital del departamento La madre de la niña rumilda Carolina Martínez sufrió lesiones al igual que un paramédico. Todos los accidentados fueron auxiliados hasta el hospital regional de Casa Pá. Y según la información de nosotros, si no, venían 4 personas en la ambulancia. El chofer, un paramédico y una señora con una criatura. ¿Qué se sabe de las personas accidentadas? Y creo que la mayor parte, o sea, que la persona más accidentada es que sufrió más lesiones es la criatura que vino. Vinimos con nuestra ambulancia del cuerpo bombero de Casa Pá. Una vez en el lugar constatamos que había 3 víctimas ya fuera del obstáculo del vehículo, ¿verdad? Sí. Y dos mayores de edad y un menor. El menor en ese momento estaba sin hospitales. Se le derivó al DN en un vehículo particular, una camioneta. Los dos mayores, uno se le llevó a la ambulancia de Bertón y a la otra con otra ambulancia.